La Asamblea Mundial de la Salud, el principal órgano decisorio de la Organización Mundial de la Salud, inauguró la primera asamblea virtual de su historia. El presidente Xi Jinping promoció un discurso en la ceremonia de apertura a través de un video. El presidente Xi llamó a la OMS a continuar su buena labor a la hora de liderar los esfuerzos contra la COVID-19. Asimismo, prometió que China mantendrá su cooperación, su transparencia y su apoyo en la respuesta a la pandemia. La 73ª sesión de la Asamblea Mundial de la Salud ha sido reducida de tres semanas a tan solo dos días. Irónicamente, en medio de una de las mayores crisis sanitarias del mundo moderno. El presidente chino Xi Jinping aseguró que organizar el encuentro era crucial. Quisiera subrayar el significado trascendental para la humanidad de esta Asamblea Mundial de la Salud en este momento crucial de esfuerzos contra la COVID-19. Los seres humanos nos encontramos ante la más grave emergencia global de salud pública desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La COVID-19 nos sorprendió a todos y se ha propagado a más de 210 países y regiones, afectando a más de 7.000 millones de personas, entre los cuales 300.000 han perdido su valiosa vida. Quisiera valerme de esta ocasión para expresar mi sentida condolencia a los fallecidos y mi sincera solidaridad a sus familiares. El presidente Xi llamó a todas las naciones a aumentar sus esfuerzos para controlar la pandemia y añadió que China seguirá compartiendo con el mundo sus conocimientos sobre el virus. Tras arduos esfuerzos y enormes sacrificios, China ha logrado revertir la situación y salvaguardar la vida y la salud del pueblo chino. Siempre con una actitud abierta, transparente y responsable, China viene compartiendo oportunamente informaciones con la OMS y los países concernientes, dando a conocer datos como la secuencia del genoma del virus, compartiendo sin reserva alguna nuestras experiencias sobre el control y tratamiento y proporcionando dentro de nuestras posibilidades cuantiosa asistencia y ayuda a todos los países que lo necesitan. Xi detalló las propuestas cerca del final de su discurso. En primer lugar, llamó a todas las partes a mantener las medidas de prevención, mejorar los métodos de pruebas y a trabajar para desarrollar una vacuna. Al mismo tiempo, aseguró que compartir información periódicamente también es necesario para frenar los contagios. En segundo lugar, afirmó que la OMS debe liderar los esfuerzos globales destinados a frenar y controlar el virus. China ofrecerá 2.000 millones de dólares en ayuda internacional a lo largo de un periodo de dos años. Tercero, Xi llamó a aumentar la asistencia a las naciones africanas. 46 equipos médicos con base en el continente se han unido a los esfuerzos para poner fin a la enfermedad. En cuarto lugar, Xi aseguró que debe mejorarse el sistema de respuesta a emergencias sanitarias y añadió que todas las partes deben establecer mecanismos de respuesta en reacción a futuros eventos. En quinto lugar, afirmó que el restablecimiento ordenado del desarrollo económico y social debe llevarse a cabo bajo el liderazgo de la OMS. Y en sexto, Xi aseguró que la pandemia ha puesto en evidencia que el mundo es una comunidad de futuro compartido para la humanidad. El presidente Xi señaló que China seguirá trabajando para desarrollar una vacuna y detalló que se convertirá en un producto de salud pública destinado a eliminar el virus. China seguirá desempeñando su papel a la hora de apoyar a los países menos desarrollados en sus esfuerzos contra la COVID-19. CGTN en español.